hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo este especial si de los actores que nunca pudieron superar ese papel que los hizo famosos y tras ese gran personaje que de hecho les dio popularidad y fama a nivel internacional simplemente no pudieron hacer nada nada que pudiera estar al mismo nivel esto suele pasar con muchos actores de todos los tipos de diferente índole tanto en series de televisión como en el cine hay veces que es un papel tan importante que ahí se van a quedar para siempre muchos me habían comentado que hiciera un vídeo con esta temática y vamos a hablar de eso y también a dónde fueron a dar después y dónde están actualmente en este pleno año 2019 porque esto es realmente interesante no nomás contar su historia del pasado sino también qué están haciendo ahora dónde están barriendo en qué ocho trabajan no no es cierto bueno si les ha ido de la chingada pero bueno no tanto bueno unos más que otros así que vamos a contarle que hay mucho chisme interesante en este especial que espero va a ser de su agrado así que comencemosle pues como yo iniciamos por el primerito señorito ralph macchio que se encasilló toda su pinche vida hasta la actualidad por la película de karate kit el señorito daniel san de hecho muchos de dirán daniel san porque bueno es el recuerdo que todos tenemos y pocos lo llaman ralph macchio de hecho todo mundo es daniel daniel y el güey de puta madre jajaja porque acepta trabajar en esa película pero de eso vives de hecho hasta la fecha en eso sigue no hay que recordar que karate kit es una película muy icónica la original no la versión que hizo el hijo de will smith que es curioso la generación actual es la única que conoce nunca ha visto la clásica esta del 80 y tantos siguen pensando que la única y la primera fue la del hijo de will smith lo cual es muy triste pero no ven las originales tan tan mejores digo están mucho más entretenidas y estaban filmadas con el estilo de la vieja escuela lo cual le daba mucho mejor flavor que esa cosa rara que hicieron con el hijo de will smith no y bueno fue un icono este actor realmente prometía mucho se decía que iba a tener una gran carrera que después de esto le iban a sobrar papeles no que le iban a y se prometía mucho del actor en la película veíamos como lo negreaban cabroncísimamente lo ponían a hacer jardinería cabrón lo ponían a lancerar carros a pintar cercas que le iba de la chingada y aprendió karate a tirar patadas la patada como se llama de guajolota con la patada de la grulla de la grulla de la guajolota no con la que termina ganando lo entendió el señorito miyagi chingosísimamente es un cliché hoy en día a la vez está medio descontinuada realmente no sabía nada el güey pero nada de karate incluso ni pat morita sabía usaban un doble acción de pat morita que lo pintaban así parecido a él en lo sincero lo pintaban para hacer las escenas de combate porque bueno le salían triste historia pero bueno algún día hablaré de un especial específicamente de esa película contando todos sus chismes interesantes no pero bueno eso súper clásico y bueno el actor prometió muchísimo que no pues va a ser un va a ser un gran actor apareció en alf si tuvo un papelito en alf su carrera iba en en crechento para arriba y qué pasó tras este franquicia que fueron tres entregas ya no lo vimos en nada se enamoró y el amor lo acabó güey se casó dijo ya yo viviré de amor y de mis recuerdos dijo él no y se desapareció prácticamente de todo de hollywood y de cualquier cosa claro siempre ha sido recordado por karate kid y de tanto mami de un chiste de burla que apareció en how i had met your mother o como conocí a tu madre donde el personaje de barney se burlaba de que johnny era el estelar nació la serie de cobra kai de burlas y bromas güey e hicieron este show directamente en youtube red no de cobra kai que me parece a mí muy pobremente mal hecho está muy muy pobremente realizado pesivamente mal dirigido y actuado ni se diga pero es que estos güeyes nunca fueron los grandes actores eran actores juveniles imagínate es un actor en decadencia tratando de regresar con una serie no pues imagínate no y aquí parece que tiene pelo postizo creo que ese no es un pelo postizo no parece que sea su cabello ahora que no parece que sea su cabello es un pelo postizo bonita chingadera hay no pero bueno triste historia siguen apareciendo en cobra kai gente que le gusta a ella gustan las películas clásicas somos soy muy fan pero lo que han hecho en cobra kai realmente a mí no me gusta y bueno el güey tiene su vida común y bueno ahora ha regresado en cobra kai pero fuera de ahí no hizo nada más no continuó en hollywood no hizo nada y pues por qué porque simplemente quizás no tenía el talento o el ímpetu para continuar en una carrera que es muy muy complicada pero bueno fue un actor encasillado totalmente ese es como el que claro ejemplo porque hasta en la actualidad sigue haciendo lo mismo no triste historia pasamos a la siguiente alicia silverstone que todos recordamos por clueless como se llama clueless en español ni idea así no mames carlos no mames señor críticos ni idea así se llamaba creo díganme cómo se llamaba según yo era ni idea no salió salió mamón y bueno este estaba sabrosísimo alicia silverstone estaba uff como dios la hizo la mandó a ser chingo tuvo mucha pinche suerte señorita muy buenos genes de dios no y bueno esta película fue icónica de hecho marcó una generación de los 90s una generación de riquillos y todos los que éramos pobres queríamos ser como los que aparecían en ese show de hecho después hubo una serie de televisión primero fue una película y después como fue muy popular la película hicieron una serie pero nunca ella pudo superar el éxito de este show nadie incluso de los actores bueno hay un actor de esta serie que si después siguió trabajando se superó pero la mayoría del elenco principal se quedó encasillado para siempre en esos personajes clichés riquillos mamones porque eso es lo que hacían de los personajes no es un clásico de hecho actualmente creo que todavía sigue estando en netflix ahí la pueden ver y era como lo irreverente e inapropiado de los 90s porque hablaban de drogas hablaban de mucha temática de que se había acochado con fulanito y era pendejona era irreverente pendejona no y en la estaba en lo máximo de fama de alicia siverson gracias a esta película es igual de si en ella va a ser la gran promesa en hollywood va a hacer grandes películas triste historia salió este güey no es de por rott por rott salía aquí dioses güey no envejece está igual y tiene como 50 ahorita güey ve chingada y está van a ver qué pasó con alicia ciberstone tras esto hizo batman y robin engordó horrible y desapareció de la faz de la tierra ya de hollywood pues sigue estando en hollywood pero no ha hecho nada de papeles aquí la podemos ver actualmente en pleno 2019 como se ve sale a la calle así sin maquillarse así con tremendas fachas dios y era la chava guapa impecable de clules esa belleza indiscutible y a dónde fue dar hace para que vean muchachos y muchachas que se acaba la belleza y quedas terrible digo no se ve tan mal yo maquillada no saber tan mal aquí no está maquillada se ve terrible y la han tirado muchísima tierra ya quedó medio toquín porque también le entró a las drogas debemos admitirlo se metió en muchos vicios tuvo problemas psicológicos se metió en muchos pedos de drogas se metió en un chingo de cosas realmente se ordenó la carrera intentó hacer más películas pero nadie la contrataba y actualmente podría ser que se casó y todo pero pues ya de la actuación ni nada se dedica y actitud a tuitear y pendejada y media terrible y nomás los paparazos ahí están viviendo de ella por para criticarla no poniendo estas fotos no triste historia no es a una actriz que de hecho era muy guapa y prometía demasiado se quedó en el olvido no triste triste historia también en este caso de un actor en de alguna actriz en este caso encasillada no pasamos al siguiente señorito elia wood si por lot of the rings señorito este chaparrín que de hecho es un niño actor no crees que empezó no se quedó chaparro por ese trauma de luego voy a hacer un vídeo especial porque muchos niños actores porque él empezó desde muy pequeñito los papás siempre lo mandaron a muchas películas aunque fueran papeles pequeños que salieran las películas no salían volver al futuro dos era uno de los niños ahí atrás que salían y aparecían muchas películas en muchas series de papelillos pequeños no hasta que le llegó su gran oportunidad al ser el señorito este iba a ser elfo no no este si es un elfo no no es un elfo el patas grandes de este de este personaje no se me olvidó el nombre voy a creerlo no frodo frodo y hobbit de frodo entonces le llegó su gran oportunidad y se volvió súper icónico esta franquicia le dio fama internacional en evidentemente no salú hizo reconocible porque antes no lo ubicabas la neta no ubicabas a este güey tras este proyecto de estuas y sí 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 claro el frodo no sí sí claro la ya hubo no tras este proyecto evidentemente le dio ese reconocimiento pero qué pasó después nada nada se puso a hacer películas de segundón hizo una que se llama hooligans de madrazos que es mala y después uno que otro proyectillo de vez en cuando y ahí sigue no rondando de vez en cuando pero no hizo nada sobresaliente es decir este personaje se lo tragó y es curioso porque no quedó muy alto se quedó como chaparritos bajito no por esa idea de ser niño actor es la maldición del niño actor casi siempre no crecen mucho los actores de que estaban siendo actores desde niños y bueno después de este personaje no hizo nada tuvo sus cameos su cameo en las versiones recientes del hobby también este pero fuera de esto nada ha hecho unos series ha hecho algunos especiales y ahora se dedica a ser nomo en navidad no no es cierto porque aquí parece un nomi un nomo no si la 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 viene navidad se parece señor yo no saldría así a la calle le van a tirar mierda señor de por si es bajito no y vestido de verde con el colorrito ese pues parece un nomo navideño no pero bueno siempre tiene que he visto cara de locos siempre diré los que tienen cara de loco y eso es esa mirada vacía tiene la cabeza hueca y están locos y eso les ayuda muchísimo ser buenos actores porque este güey es muy buen actor y prometió muchísimo en la actuación pero simplemente no hizo nada después de frodo ahí se quedó estancado y nada será siempre su vida recordado por el personaje de aunque haga lo que haga güey porque si lo he visto en uno que otro proyectillo pero ahí simplón nunca ha hecho nada sobresaliente después de esto o sea personaje prácticamente le comió la carrera así suele pasar como todos los que están en esta lista triste historia no a ver si al rato no nos trae unos regalitos junto con santa claro que sí no es cierto pobre frodo pero bueno pasemos a la siguiente la señorita sarah jessica parker bueno la señorita no tiene nada no que también es otra actriz que empezó muy joven también empezó de actriz juvenil y no les llegó la fama nunca hasta que hizo la serie de sets on the city y las películas que fue ya había acabado la serie pero fue donde reventó más su fama no y este pues le iba de maravilla son películas muy exitosas muy populares entre las mujeres porque estaba dirigido totalmente a las mujeres y eran súper piruetísimas eran un grupo de mujeres que le pirueteaban pero sabroso esa es la trama en serio no estoy mintiendo y le pirueteaban hasta que se casaban que ese era el máximo logro de la vida esa era la historia wey no estoy mintiendo no y bueno han querido hacer una nueva película no quiere regresar ya es que ya está muy betarras ya ya déjenla morir deberían hacer un remake no un reboot y ella lo debería producir y dirigir yo haría eso si fuera ella si ella debe tener los derechos porque ella fue la creadora la creadora de esto no y era guapa nunca fue así como que súper mega guapa pero se arreglaba muy bien y como sabía arreglarse muy muy bien pues sobresalía mucho siempre sobresalía demasiado por porque no era guapa digo tiene una cara rara larga así media siempre así rara pero bueno sobresalía mucho y era como la chica de moda a pesar de todo no y esta serie le dio mucha fama pero no superar nada de esto tras esto ya no hizo nada en su carrera lo único que que realizó fue esta serie fueron esas películas y ahí acabó no hizo más en la actualidad dios está irreconocible está como chupada wey claro no sé cuántos siglos tenga cuántos millones de años sus manos son horribles eso siempre lo había tenido siempre se tapaba las manos y o sea porque muchos decían que la edad se ven las manos no sobre todo en las mujeres cuando le ves a una mujer sus brazos se podrá maquillar y todo pero en las manos se nota la edad no es el primer elemento aquí yo lo veo como 800 años a 800 monra cabrón a 800 años prácticamente no lo sé pero si se ve muy mal no sé cuántos años ha tenido antes esas operaciones y todo pero en las manos no se puede hacer nada pero si se ve muy mal digo comparado con la guapa que era hace un par de años ahora la veo y parece pues una señora como de 70 wey se ve terrible así como las gemelas solcen no no es cierto las gemelas se ven peor y eso es un solo y son jovencitas wey ella por lo menos no sé cuántos años tenga si díganme cuántos años tiene pero se ve muy mal para su edad se ve mucho más grande a menos de que si sea una mujer de 60 a 70 años lo dudo mucho no no creo que tenga tantos pero se ve de la chingada se ve terrible sus manos se le ven terribles súper súper terrible es triste historia porque bueno era muy igual era un ícono de la belleza de la de la mujer de los dos miles y ver más no todo se acaba y quedó encasillada para siempre y no regresará nunca más probablemente no y bueno otro encasillado señorito macaulay colkins sí quien de plano neta nunca pudo superar a home alone a kevin mccallister siempre tendrá el karma de que hizo esta película pero no importa de eso vive no ni trabaja el cabrón todos hemos visto home alone de hecho ya viene navidad prácticamente y vamos a ver millones de veces home alone me encanta a mí me gusta mucho de mis películas favoritas aunque la he visto trillones de veces pero me encanta es súper súper genial y bueno era un gran papel de este niño que su mamá se manchaba cabrón la mamá lo abandonaba en chima maculera hoy en día no bueno hoy en día pues tienes whatsapp y amigo estás bien si estoy bien pero antes no cabrón antes no se les chingo el teléfono chingo no había comunicación no y llegaban unos pinches rateros cabrón y bueno tenía que defender la casa una actuación muy bien era un niño que prometía mucho un actor que prometía bastante incluso hizo más películas pero nunca nunca salió de esta persona que siempre que lo vemos decimos al de coma mi pobre angelito si quedó encasillado totalmente nunca pudo superar la fama que le dio esta película eso lo metió en un chingo de depresión un chingo de problemas se metió en drogas por hasta el rabo cabrón todo se metía se veía terrible pensó de hecho todo el mundo pensaba que se iba a morir de sobredosis en algún momento que pasó pues le quedó la cara de la chingada cabrón meterse drogas te destruyen no lo hagan ahí está el test drogadicto casi casi está el tales tales era amigo de edward furlon y de mccallico y le quedó la cara horrible se ve horrible la verdad se ve muy mal quiere regresar hace poco ha ido a castings quiso ir al casting de batman de batman la nueva película hizo hacer castings para otros proyectos pero nadie lo quiere contratar no se puede aprender los diálogos o sea se le dañaron las neuronas cabrón sale cuesta mucho trabajo aprenderse cosas sencillas tartamudea mucho o sea no se jodió es que las drogas destruyamos no 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 ni le hagan esas cosas se van a arruinar nomás la vida como este pendejo que por lo menos sigue ganando dinero porque en regalías de home alone eso le va a dar hasta que se muera no pero no o sea sigue intentando regresar pero no no se se quemó la vida y quedó prácticamente encasillado siempre siempre por el personaje de que bien de hecho tom va a estar hasta su madre el cabrón ya no me llamen kevin pero bueno triste historia no otro más encasilladísimo william shatner por la franquicia de star trek es otro wey que no pudo ser nada más lo intentó nada más después de star trek intentó hasta cantar el wey no tenía ni voz ni tacto ni ritmo ni nada ni nada de por si era pésimo actor son de esas personas que lo agarraron random y no sé quién le dijo quizás porque era en ese tiempo guapo atractivo y lo metieron a la serie pero lo hacía terrible terrible nunca fue buen actor para nada y y lo crean lanzar en todo tipo de cosas wey como cantante canta asqueroso cabrón no y el wey se sentía la reata no sentía que él era pues lo máximo por haber aparecido en star trek y de eso sigue viviendo o sea no crees que ha vivido de sus proyectos posteriores porque realmente nunca hizo nada si lo intentó intentó hacer papeles intentó disque cantarle le han dado trabajo en algo así como casi por lástima cabrón le dio una serie hace poco pero nunca hizo nada tras star trek nunca nunca pudo superar ese trabajo que hizo el cual creo que tuvo mucha pinche hay actores que tienen mucha pinche suerte yo tienen un papel así como el burro que tocó la flauta por accidente cabrón y así le tocó a este guay porque desquijeras tú talentoso no para nada con a buen actor este material o promesa actoral no de ningún de ningún tipo no y aún así pues me imagino que se ha dado anda saber estar atorando a alguien en ese entonces me imagino que por eso siempre ha sido así hollywood es me imagino que por eso o por algún motivo conseguía la chamba porque así que dijeras tú qué talento pues la verdad no y bueno en la actualidad pues se dedica nada más a pues a firmar cosas de star trek tiene una serie no se siga todavía esa serie que horrible güey yo no sé quién la veía y el público lo sigue apreciando porque bueno existen fans de star trek que yo no entiendo por qué porque son peores que los de star wars estar que es terrible es terrible es horrible star wars no digo que sea buena pero está mejor producida star trek era como una comedia súper mega campi güey campi terribles a terrible y este güey ni actor ni nada güey terrible yo no entiendo pero bueno sigue existiendo en la vida actual nunca hizo nada y ahí se quedó encasilladas esto claro ejemplo de un encasillamiento que no podía superar su personaje no triste historia realmente y bueno otra más la señorita sara michelle guela la rola de buffy está bien perra del intro no de buffy no me sale y este era genial este show me encantaba era medio pues de repente decías tú pues todos están muy caritas no de repente todos eran chicas muy guapas cabrones caritas no todos 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 impecables no un momento como que demasiado guapo y guapa en esta ciudad no y el vampiros también no pues no pues así era no y todos eran impecables no se la will o también es otra encasillada luego hablaremos de ella pero todos los de este proyecto les fue de la chingada después de esto no hicieron nada nada fue una serie que si les dio fama tuvo sus bastantes temporadas les dio mucha fama pero no después de esto no brincaron nada y miren que yo veía mucho talento en san michelle guela yo decía ella este va a ser más shows va a ser más cosas se le dio un potencial yo creo que va a ser creo que muchas cosas después de buffy se hizo la maldición terrible en la show eso era genial lo dirigía señorito josh whedon si medio raro no en un show raro pero bueno este por lo menos las primeras temporadas era bastante bueno ya las últimas eran de híjole no que es esto pero bueno le tengo cierto aprecio sinceramente al show de buffy este si era como un dos oscrito con vampiros dos oscrito con vampiros y la güera pirueta que mataba a estos jajaja yo soy una elegida jajaja chingo así se llama la buffy y bueno qué pasó después con sarah michelle guela pues nada nada se puso o doñita se ve como doñita pues claro wey pues pasaron los años no ya no está tan guapa como antes estaba antes estaba dios era una belleza en ser ver más belleza natural incluso cuando el nariz así chatita se veía guapísima y sigue estando guapa digo pues se ve mil se ve doña pero este no se hizo en por suerte grandes cosas en la cara ni se inyectó chingadera y media o sea no se ve no se ve sin modificada no como 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 los carros de exhibit no como los de pin my ride cabrón no 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 se ve no se tuneada no se ve se ve normal no entonces pues se dedicó ha querido regresar ha querido más chamba hace poco había rumores de que iban a regresar con buffy pues va a regresar en silla de ruedas o con el bastón ahora te voy a encajar el bastón no 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 terrible terrible pero bueno decían pero no ya no ya 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 pasó su tiempo señorita o sea estuvo joven estaba muy guapa tuvo que haber aprovechado el tiempo pero realmente no es que el tiempo no perdona y nunca hizo nada más fuera de ahí nada más no brillosa así que es claro ejemplo también de encasillamiento de un personaje totalmente nunca lo pudo superar y eso que yo veía mucho talento en ella pero bueno quizás no le quiso dar las nylon a nadie de plano no le dieron más chamba porque así es hollywood triste historia pasamos al otro más encasillado david streamers y el señorito ross de friends otro actor que bueno incluso quizás todos los de friends prácticamente están en el mismo pedo pero que creo que más ejemplo claro es david streamer él ya había salido en una serie antes de esto yo lo recuerdo por los años maravillosos salida del del novio de la hermana del personaje principal y este después lo vi en friends y ya mira es el mismo cabrón y este personaje lo hizo famoso bueno prácticamente a todos ellos el show de friends bueno es uno de los shows más populares y más conocidos de todo el mundo de hecho está clasificada como prácticamente la mejor comedia o el mejor sitcom de comedia que sólo podemos discutir ligeramente pero en este caso pues dicen que es así de hecho si lo recuerdo y si me gusta mucho aunque ya lo ves en la actualidad y los chistes son malísimos cabrón pero malísimos pero en aquellos años pues era bastante genial supongo pero bueno lo que sí recuerdo mucho eran los especiales del día de acción de gracias eran geniales y nada más porque los chistes de ross eran malos o eran malos y las tramas eran muy simplonas y realmente lo único que hacían era estar siempre pendejeando en la sala del café o en la sala del departamento no nada más fuera de allí los chistes eran malos me tienen un patos wey esa que mierda wey pero bueno este es una serie icónica definitivamente le tenemos mucho precio no sé si siga estando a netflix porque le iban a quitar porque se la va a llevar ya warner no lo sé no sé si siga me si todavía sigue estando por allá pero es súper mega clásico definitivamente y bueno yo arroz dije bueno lo vamos a empezar a ver más proyectos es un actor que promete tiene potencial pero fuera de este proyecto de esta serie donde ganaban muchísimo después no los vimos en nada a él no la jenny franiston sí después de que se paró de brad p todavía incluso dio más coraje y decidió seguir batallando para seguir teniendo papeles pero a david streamer en nada si acaso hizo un papelillo ahí en una película de chafa que no me acuerdo cómo se llama donde se pierde una tipa huera pirueta se termina quedando con harrison ford y éste era el novio como se llama perdidos en la chingada no recuerdo pero bueno velo hoy en día cómo está tiene mucho cachete yo creo que este hoy se inyectó algo porque la cara se le ve hinchada wey si yo creo que se inyectó algo trae paperas o no sé algo se hizo se ve súper raro de la cara si se debe inyectado votos o algo así y pues son los estragos por estarse inyectando chingadera y media se ve muy raro del rostro se vean fíjense cómo se le ve hinchado entre los entre los pómulos aquí de las cachetes no se ve raro eso no se inyecten ni madre preferible que se vean viejitos arrugados a verse como pinche manopla como limay cabrón como este cabrón porque miren que feo no era cabrón o sea era rosa era carita y ahora parece una manopla se ve horrible porque rosa porque te inyectaba chingadera y media y dios todo por quedarse ver todavía guapos es que la tienes que envejecer así así es simple o a lo mejor es natural quién sabe yo y yo criticando lo da ni yo me yente nada así era a chingo perdón pues quién sabe pero bueno se ve raro y bueno que hizo después nada 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 o sea hizo películas 2 3 después nada wey nada yo yo le veía potencial porque miren que era buen actor estaba en 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 friends actuaba como pendejo pero si tenía potencial de actor pero simplemente no pudo superar nunca el personaje no consiguió más chamba nunca nada triste historia pasámosle al siguiente en el número 9 tenemos a robert patrick por terminator 2 y otro personaje icónico de la cinematografía este es un personaje icónico de la cinematografía sobre todo de acción el temil no para los compas y dios qué buena actuación hizo bueno si no era tan difícil sólo tenés que actuar como un cabrón que no más parpadeaba y tenía cara de pinche psicópata violador no es usted era el 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 aspecto físico de este güey no se entrenó muchísimo correa no sé cuántos kilómetros pues para interpretar al personaje como corría lo hizo bastante bien de este es una de las películas más icónicas de acción no superada dar faith no le llegó ni a los talones a esta madre tristemente un súper fracaso la nueva película pero terminator 2 es un súper clásico y todo mundo recordamos a robert patrick lo malo es que después de este personaje hizo más papeles pero nada nada hizo que olvidáramos que él era el temil nada nada consiguió saló intentó intentó conseguir más papeles no lo contrataban y no sé como que le llegó la maldición también le pasó lo mismo a esta a sara connor a sara connor si le pasó exactamente lo mismo o sea a arnold no bueno porque no era una súper historia teniendo muy buena gente pero este güey le si le costó trabajo seguir estando en hollywood teniendo papeles teniendo todo le fue bastante complicado triste historia porque bueno es un personaje muy icónico no y bueno así ha hecho series actualmente estando una serie hizo recientemente una película de terror pero nada ha logrado que saliera de eso no hizo un papel que dijera su agua no es que este otro papel que hizo logró superarlo ya no lo recuerdo como el temil no no pasó se quedó siempre encasillado en este personaje y lo vemos y decimos al temil está viejito ya se quedó aguado pues si ya pues tantos años güey pues hasta el pinche mercuriosa guadaca pues claro que sí claro que sí y bueno mis respetos para señor es lo máximo nos dio uno de los villanos más icónicos de en la cinematografía sin duda alguna pero bueno no lo pudo superar no y bueno de nuevo días tenemos al más y sobrevaluado de la historia mar hamill por star wars y luke skywalker otro actor que no tenía mucho talento te voy a admitir lo estaba muy joven no tenía un rango de actuación amplio era novato realmente cuando entró a star wars y subió a la fama de madrazo no un famoso un día para otros pues qué pasa pues te confías y te crees la gran tolonga no y hasta la fecha es de él sigue cobrando muchísimo por ir a exposo a cosas relacionadas a star wars a pesar de que no hizo nada después no star wars dio más es la una de las franquicias más icónicas de la cinematografía conocida en todas partes todo el mundo la ha visto evidentemente todo el mundo sabe que es star wars esos definitivos eso es como un limón sabes que un limón es un limón y sabes que star wars es star wars claro que sí no y bueno su actuación nunca me pareció buena de hecho ver las películas y actúa bastante mal harrison ford tenía más talento debo admitirlo y de hecho harrison ford tuvo muchos más papeles importantes después de haber sido se convirtió en indiana jones cabrón el sí sobresalió porque tenía potencial pero este actor el señorito luca skywalker no hizo nada nada sobresaliente si acaso se fue a doblaje y hizo una voz muy icónica del joker en la serie animada pero fuera de allí nada más mira que está acordando así de chinga su madre era mi hermana y le toqué la jale a mi hermana así es el güey si señorito lo que usted le estaba queriendo meter mano su carnal a no 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 muy mal no se pasó de lanza look pero bueno es es súper muy icónico si es el personaje más conocido de star wars el más importante por así decirlo tiene millones de fans que lo adoran definitivamente recientemente hizo la voz de chucky si aquí está recientemente el actor sí como si es que hay que vivir de algo no aunque dudo mucho que le den regalías de star wars dudo mucho entonces no creo que le den regalías entonces pues tiene que vivir de algo y hizo la voz de chucky recientemente no y bueno cuando va después pero cobra como oro cabrón y no hizo más papeles o sea sigue viviendo del personaje que hizo hace chinga madral de años no tiene este pinche historia pero bueno así pasa actor super mega encasillado este es el claro ejemplo igual que el de karate kit de encasillamiento y de no superación de ningún tipo no pudo superar nunca a luca skywalker marami triste historia pero bueno aquí termina este vídeo muchachos pero estará saber su opinión respecto de los actores mencionados aquí la verdad ninguno de ellos pudo salir adelante crecer después de estos grandes papeles que la verdad les agradezco su existencia porque sin ellos no hubiera sido lo mismo la vida claro que sí sin duda pues son muy muy icónicos cada uno de ellos pero triste no no lograron hacer nada más a pesar de que yo creo que muchos de ellos tenían el potencial para ver habernos entregado algo más pero bueno para salas del destino a veces eso pasa no pero bueno ustedes cuéntame cuál otro actor de esta índole de este tipo hizo falta en este listado igual alguna segunda parte cuáles de estos los recuerdan mejor cuáles creían que tenía más potencial cuéntame ya saben todos los chismes aquí en los respectivos pues comentarios ya sabemos si no están suscritos pues los voy a poner a pintar la cerca igual que ponía el doctor miya que iba a decir señor miya que el daniel san así de no mames señor miya que déjeme descansar que una guajolota cállate pendejo pinta la cerca pero señor miya y cállate píntala eso te va a ayudar a hacer karate no creo señor no tiene nada que ver pintar una cerca con el karate es una estupidez cállate así es el guión lárgate un acerto pinta está bien pues así que suscríbase activa la caparita para que les lleguen siempre todos los aislados de los cuantaridos que se van subiendo al canal al vídeo siempre todos los días de distintas cosas ya sea un especial como en este caso un vídeo informativo un chisme interesante siempre cosas que valen la pena los vídeos se suben o muy temprano de la mañana o a las 3 o 4 de la tarde o a las 8 o 9 de la noche para que tengas siempre tu campanita activada si no te avisa youtube o sea que es muy común de igual manera metete al canal estas horas y así no te perderás pues de nada y bueno muchas gracias por dar like y dios señorita mi serguela así gracias por dar like gracias por compartir este vídeo y si quieres este ayudar al canal de alguna manera así puede ser compartiendo en donde más puedas tu facebook twitter grupos de whatsapp con tus primos los vecinos los compañeros de las fueras y los del salón los de la chamba los de la tendita en la peluquería con la de la verdura con el de los elotes con quien quiera sabes que siempre al compartir esta comunidad este canal es ayudas a que siga creciendo y eso hace que siga existiendo y siga adelante así que muchas gracias por su apoyo ver a señorita michelle galer claro que sí dice claro que sí como ese cabrón claro que sí hay no mejor no hable señorita y bueno este recuerden también seguirme en el facebook creeks oficial y en el instagram también creeks oficial en el facebook siempre contarás noticias avances regalitos regalos de pasos para primeras anticipadas y muchas cosas más siempre hay algo este interesantón en el facebook y en el instagram hay bueno y publico siempre cuando voy a alguna premier cuando me compro una pendejada a cosas así ya saben que es una red social más personal pero igual interesante así que síganme también por allá y ya no es por último falta agradecerles a los que siempre están apoyando si tú rachel o rosa quien sea a que este canal y comunidad sigue existiendo gracias si tú quieres ayudar los links están en la descripción de este vídeo puedes apoyar en paypal la cantidad que se es en patrón puedes apoyar desde un dólar a cinco dólares o la nueva opción de miembros del canal que esta nueva opción de suscripción de youtube puedes pagar desde 20 pesos 49 pesos o más opciones más arriba que te dan beneficios especiales te dan emoticos este vídeos exclusivos insignias especiales entonces en rifas de regalo de códigos únicamente con los que están en esta opción de miembros del canal y bueno los en vivos tu nombre aparece en verde esto hace que sea mucho más fácil poder este leer los comentarios que hay en los en vivos son entre semana 11 30 de la noche y los viernes y los sábados a las 12 de la noche sí que es tarde horario de méxico pero bueno es a la hora en la que puedo hacer los en vivos y bueno aquí cotorreamos un poco de películas chismeamos un poco de cosas este pone interesante que hayan algún día y bueno ya no más si tú quieres ayudar al canal pero no tienes nada ni presupuesto no te preocupes siempre está la opción que no te cuesta un peso que es este viene este vídeo completito dando tu like ayudando a compartirlo y bueno también no lo descargues ilegalmente velo en youtube porque este canal existe gracias a esas vistas y a los comerciales que te aparecen yo sé que son molestos pero los comerciales son los que pagan y los que ayudan a que siga existiendo todo este contenido así que gracias por soportarlos y bueno muchos ahora sí aquí termina este vídeo me gustaría saber su opinión al respecto de estas estrellas encasilladas con fracasadas prácticamente porque después de esto no hicieron mucho que digamos así es la historia cuéntame su opinión y bueno nos vemos hasta la próxima entre la rimón de la rimón de los amigos dólares no me he dado cuenta que se están dando tremendo rimón de chicha de chileto chingo así bueno hasta la próxima entrega bye y